Hay que conocer quiénes son, a qué lista pertenecen, la alianza en que conforman, o los frentes electorales que conforman, y en el orden local quizás, lo más importante, quiénes representan, cuáles son las caras y los proyectos y las ideas. Se encuentran con nosotros los integrantes de la lista 31 dentro del Frente Alianza Unión Ciudadana. Buenos días, Jean Paoli, ¿cómo les va usted? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, como siempre un placer venir, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Bien, ¿está acompañado hoy? Estamos acá con el doctor César Liza, que... Batallador de años. De banca a todos lados. Buen día, César. Buen día a todos los docentes y a todos los quequenenses, que realmente es un lugar que nos preocupa y que queremos, a través de nuestros representantes como Luis Pablo, ayudar a que salgan de toda la problemática que tienen y que tengan los servicios adecuados. Yo, desde que tengo uso de razón, y perdón... No, no. Siempre se habla de la maternidad en que quen, se habla de que falta cloacas, de que falta agua, y no se toman decisiones, y por ahí tampoco se impulsan decisiones. Y bueno, confiamos que con Luis Pablo vamos a poder hacer eso. Yo le digo Jean Paoli, porque para mí, a veces Pablo, a veces Luis, en realidad, sos Luis Pablo, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Pero muchos, ¿cuál? Pablo, Pablo. Mi padre Luis, así que siempre fui Pablo en caso. Claro, claro. Pero, bueno, bueno, Jean Paoli, sí. Jean Paoli, ahí no le rás. ¿Qué hizo? Bueno, ya te hemos visto en otras oportunidades, y digo, te hemos visto en cuanto a tu participación activa en la sociedad, más allá de tu profesión. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo soy abogado, desde el año 2009, que me instalé acá en Necochea, vengo ejerciendo la profesión de manera independiente, con mi estudio, por otro lado, soy comerciante gastronómico, y bueno, a su vez, hoy, soy también, con mucho orgullo, empleado municipal, ¿no? Dentro del área de defensa del consumidor. De defensa del consumidor. La OMIC. La OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor. El consumidor. Que mucha gente después dice, uy, ¿cómo hago? ¿A dónde tengo que ir? Bueno, ahí va a estar el doctor Jean Paoli. Ahí está el doctor Jean Paoli. Aprovecho, permitime agradecerle ahí a mi director, al doctor Coronel, que siempre, gentilmente, me permite ir compensando horarios, pero poder hacer este tipo de salidas, así que, que realmente no es poco, estando en campaña, por ahí. Pero, pero, ojo, son de otros partidos, sin embargo, te permiten. Sí, 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 bueno, exactamente. Pero bueno, en ese sentido... O sea, que la democracia realmente se produce... En lo cotidiano, ¿no? En lo personal, te puedo decir que acá en Necochea, sí, viste, a mí me tocó entrar a trabajar con esta gestión. O sea, yo ingresé a la municipalidad con la gestión que está gobernando actualmente y nunca tuve ningún tipo de condicionamiento político. Es decir, me llamaron por la cuestión de gestión, pero nobleza obligada jamás tuve algún condicionamiento, ¿no? Ni lo he tenido hasta hoy. Bien. ¿Por qué unidad ciudadana? ¿Por qué unidad ciudadana? Porque es el espacio donde nosotros nos veníamos sintiendo identificados. Claramente, nuestra referente política es Cristina Fernández de Kirchner. Entendemos que este momento que atraviesa la Argentina, la realidad es que merece de pronto tener representantes dentro de la legislatura que estén a la altura de las circunstancias. Y creemos que ese es el rol que juega Cristina y por eso la acompañamos, ¿no? Entendemos que en estos dos años, muchos de los problemas que les toca afrontar hoy a los necochenses, a los quequeneces y de pronto a la gente del interior del distrito, obviamente que tienen que ver con políticas que se han llevado adelante desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, donde por ahí, yo vuelvo a repetir que muchas veces los municipios no tienen al alcance soluciones para este tipo de problemas. Un claro ejemplo, y por ahí me toca vivirlo de cerca en los MIG, tiene que ver con los tarifazos. Es decir, es algo que uno se queda de pronto sin herramientas para poder solucionar cuando vos tenés resoluciones, en este caso del Ministerio de Energía, a nivel nacional, donde uno ve que realmente la gente no llegaba a pagar los servicios, o sea, que se pone todo cuesta arriba, digamos. Entonces, por eso es que estamos dentro de la unidad ciudadana, creemos que realmente es el espacio político que puede volver un poco a legislar por ahí para toda la sociedad y tratar de ponerle un freno a este gobierno, que me parece que en algunas cuestiones se le ha ido la mano, digamos, en lo que tiene que ver con los derechos adquiridos. Y me parece también, por otro lado, que no tienen el concepto de lo que es un servicio público en estos casos, como bien debería ser, digamos, le ven un fin de lucro a todo, cuando en realidad, para nuestra concepción, aquello que es un servicio público no hay que medirlo en un costo-beneficio, sino que tiene que ver precisamente con el servicio que se le presta a todos los habitantes. Y hoy me parece que eso es un poco los grandes problemas que le tocan atravesar a todos los vecinos del distrito. Es un poco la realidad. Yo creo que a todos, de una u otra manera, nos han desorganizado un poquito la vida. Uno por ahí antes del 1 al 10, al 15, pagaba las cuentas, veía qué le sobraba, se podía ir de viaje un fin de semana, o tenías para comprar regalitos a fin de mes. Y la realidad de hoy es que estamos a 20 y pico de mes y a todos nos encuentra todavía terminando de tapar un agujero. El que no está usando la tarjeta lo vimos el otro día para ir a hacer las compras del supermercado. Me parece que ese es el lugar en el cual venimos trabajando, y que me parece que había muchos derechos que realmente, a mi entender, y de todas las personas que nos acompañan, estaban ya adquiridos y eran de pronto políticas de Estado, y que realmente hoy las han tirado por la borda. Dijiste como al pasar, es lo que yo venía haciendo, trabajando, militando de alguna manera, y participando, realmente participando, porque fuiste actores en otro momento. Contalo, porque vos ya habías participado en política local, ¿dónde habías estado? No, mirá Daniel, a mí me tocó, Marcelo, perdón, me tocó venir a Volví a Necochea en el 2009, después de haber estudiado, bueno, en la UBA Ciencias Políticas, durante cuatro años, y después hice la carrera de Derecho. Ya en Buenos Aires, cuando me tocó, yo arranqué la facultad en el 2001, o sea que agarré todo el principio de la crisis, y bueno, fue un poco, creo que Néstor Kirchner, para mi generación, quien nos engendró esa semillita de empezar a participar, de involucrarse, ¿no? Así que bueno, me tocó participar dentro de las facultades siempre, y cuando llegué a Necochea, me tocó llegar cuando se estaba formando el Partido Verde, Daniel Ferrer, y bueno, estaba Horacio Teleche, así, pero como un simple militante, ¿no? Como una persona que quería participar, me tocó acompañar ahí, en el 2011 estuvimos acompañando, digamos, a Cristina a nivel nacional, y a Horacio a nivel local, nos tocó salir victoriosos de esa elección, bueno, después pasó todo el proceso destituyente, que seguramente todos los vecinos recuerdan, en el 2013 acompañé el Frente Social, quien llevaba, digamos, como precandidato a concejal a Juan Larrea, y en el 2015, nuevamente, estuvimos acompañando, sí, en carácter de candidato a concejal, nuevamente a Horacio Telechea, dentro de lo que era el Frente para la Victoria, ¿no? O sea, por eso mantuviste siempre la misma conducta política. Sí, pero más que nada, es una conducta y también tiene que ver con lo que, digamos, con lo que uno siente, y con las convicciones que uno siente a la hora de tener determinados ejes que lo mueven a participar en política, ¿no? En esto yo creo que si vos me preguntás cuál es la principal diferencia, pasa por la concepción que uno tiene como país y de Estado, ¿no? Y nosotros somos de los que creemos que el Estado y lo social tiene que estar por sobre lo económico, sin ninguna duda. Y hoy creo que tenemos un gobierno que ese es el eje principal, que ha cambiado donde lo económico ha pasado a ser la prioridad y de pronto se ha dejado de lado lo social, ¿no? Vos decías, y hoy, bueno, en realidad lo dije yo, Unidad Ciudadana, lista 31. Lista 31. En Frente para la Victoria no permanece como una alianza electoral y se crea una nueva alianza. Evidentemente manteniendo la misma línea política, si se quiere. Ahora, enfrentan las pasos. ¿Y tienen contrincantes o van a competir en estas pasos? ¿Qué son las diferencias de las demás? Y mirá, en principio yo creo que si tratamos de armar una lista que realmente tenga una representación de la ciudadanía precisamente, y yo creo que esto ya te lo comenté a vos, interpretamos un poco que Unidad Ciudadana como un nuevo espacio también tenía que ver con integrar a otros actores que de pronto no venían participando de la política o no venían participando en el kirchnerismo y que hoy realmente es un sector muy importante de la sociedad ese que es el que por ahí ha venido golpeado con estos dos años de gobierno de Macri y de pronto tuvimos esa idea de armar una lista con representaciones por ahí más barriales, de gente común y poniendo tanto apoyo de lo que podrían ser los sellos de las agrupaciones, digamos, más kirchneristas, ¿no? Yo creo que pasa un poco por ahí y el otro eje que nosotros planteamos, digamos, como discusión de la campaña porque obviamente una campaña como esta está dividida en dos una es hasta las PASO y otra será de las PASO hasta octubre me parece que tiene que ver por el planteo de políticas a nivel local más allá de todo lo crítico que es uno y del apoyo que hay a nivel nacional y provincial para con un espacio también nos parece que aquello que queremos hacer política por y para el distrito tenemos que plantear cosas concretas para el distrito de Necochea, ¿no? Y Máximo entendiendo qué es una elección legislativa y de qué manera lo que uno propone puede llegar a ser tratado hasta qué lugar podemos, digamos, alcanzar la discusión Me mandan una pregunta y me dicen que la familia en el caso de Juan y el que manda no tienen trabajo, sobre todo los jóvenes está bien que desde el Consejo Liberante un concejal no puede modificar políticas que son nacionales, provinciales pero en el orden local ¿se puede hacer algo? Mirá, yo creo, Daniel, que hay muchas cosas para hacer obviamente que estamos muy limitados porque, digamos, las políticas de ajuste de las cuales ha sido víctima el país obviamente que repercuten en lo local pero uno tiene la esperanza siempre de poder ir contribuyendo a que el distrito vaya creciendo en pos de esto tenemos un proyecto muy concreto que hemos tomado digamos, de Bahía Blanca que tiene que ver con la creación de una vez por todas de la Escuela Municipal de Oficios esto tiene que ver, de pronto con empezar a mejorar lo que es la mano de obra y que el distrito pueda contar con una mano de obra calificada a la hora de, digamos, poder salir en busca de una oferta laboral ¿no? Eso por un lado, obviamente vos me decís, no es de un impacto inmediato pero tiene que ver con ir generando un distrito mucho más sólido porque me parece que las medidas por ir a corto plazo no siempre son las más efectivas entonces tiene que ver con esto también digamos y por otro lado creo que tenemos la necesidad de impulsar de pronto la llegada de algunas inversiones aprovechando los recursos naturales de Necochea y tenemos el ambicioso proyecto de empezar a trabajar con lo que son empresas mixtas es decir, participación tanto del Estado Municipal como del Privado que nos parece que es la manera más veloz en la cual se podría llegar a instalar este tipo de emprendimientos que obviamente comenzarían a fomentar digamos, trabajo inmediato esto es en lo concreto que estamos trabajando o sea, algo de oficios que tantas veces falta porque mucha gente te pide eso y dijiste inversiones hay en discusión está en el Consejo Liberante pasa el tiempo está el MIC en Mercado Integrado de Cadena Corta y en Quequén con inversiones y posibilidades de puestos de trabajo ¿qué opinión tenés? en esto estamos al tanto la verdad que no lo hemos leído con profundidad el proyecto si estamos en contacto con los concejales del Frente para la Victoria actuales concejales que nos han abierto las puertas del bloque y como para interiorizarnos de algunas cositas digamos que están pasando en lo personal yo creo que de lo que pudimos observar del proyecto en primer lugar creo que estamos a favor del MIC esto es así creo que es un mercado que va a generar trabajo lo que me parece que faltaba era un poco de control en cuanto al espectro que iba a abarcar el MIC y quién iba a realizar ese control hasta lo que tenemos entendido pero en principio creo que en un momento como el que está atravesando la Argentina despreciar este tipo de inversiones y por ahí con las fuentes de trabajo que podrían potenciar no estaría bueno también creo que un poco lo que se generaba era la tranquilidad de que efectivamente esos puestos de trabajo sean para gente del distrito que por ahí es la manera donde es muy difícil legislar sobre eso porque uno no puede obligar a quien invierte a decir qué personas tiene que tomar ahora de pronto después te llegan estas grandes inversiones con personas de afuera pero en principio yo creo que lo que hay que hacer me parece que en eso está bien que son proyectos que no se pueden aprobar de un día para el otro que digamos tienen diversas aristas que trabajar pero en principio a favor obviamente que me parece que todo lo que sean inversiones y generaciones de fuentes de trabajo son bienvenidas y me parece que por ahí no hay una una gran competencia una competencia desleal como se plantea por ahí con otros comerciantes de otros rubros cuando es un mercado que va a estar en quequén en determinado lugar pero bueno faltaba delimitar un poco ya te digo las actividades era como muy demasiado ambicioso pronto el proyecto y no quedaban en claro algunos controles ¿no? Sí más allá de esto otro de los temas es la inseguridad te lo han contado ¿qué ves? también son temas que por ahí desde el Consejo Liberante quedas acotado ¿no? el titular de hoy es que en próximos días se generará el centro de monitoreo ¿qué pensás? yo Marcelo te debo ser totalmente franco con lo que nosotros pensamos entendemos que es un problema concreto la inseguridad pero me parece que esto trae una cuestión de fondo y que tiene que ver con lo social con la inclusión ¿no? y cuanto más marginación mayor digamos problema con la seguridad ¿no? entonces en esto también nosotros apuntamos mucho a fortalecer la cuestión social en esto hay un tema fundamental pero fundamental para nosotros y tiene que ver con las instituciones intermedias de pronto en épocas de crisis nosotros somos los que creemos que los clubes de barrio los clubes que desde hace muchísimo tiempo creo que en el distrito no se les da la importancia que tienen son lugares de contención muy importante en la sociedad ¿no? porque los chicos de pronto salen del colegio y ese chico de 12, 13 años que no tiene la contención necesaria en la casa y es el que se está iniciando en la droga o en la delincuencia el lugar que ocupan las instituciones intermedias en la sociedad me parece que es sumamente importante porque los chicos están haciendo determinadas actividades el fin de semana lo tienen ocupado entonces me parece que también pasa por empezar a fortalecer aquellos lugares que alejen a los jóvenes de comenzar en el delito después tenemos realmente yo creo un mínimo porcentaje de la sociedad que es aquel que ya incurrió en el delito que por ahí ya tiene problemas de adicciones que es muy difícil yo entiendo que por ahí se han tratado de tomar las medidas pero digamos no salimos de lo que pasa siempre el hecho de buscar la creación de otra comisaría las postas policiales la instalación de cámaras de seguridad pero me parece que es un flagelo que cuando uno lo analiza en profundidad tiene más que ver con lo social que con lo concreto tampoco estoy de acuerdo con lo que tiene que ver con el endurecimiento de penas me parece que no son soluciones para que uno como sociedad viva más tranquilo me parece que la solución de fondo está en tratar de ser inclusivo de que cada vez haya menos delito y que si el peso de la ley caiga para ese que comete el delito yo te preguntaba por lo que uno escucha del ciudadano ahora tenés otro eje de campaña es decir otro de lo que ustedes pretenden de alguna manera convencer al ciudadano en una mirada desde una óptica ideológica no dentro de este marco de lo que estamos hablando de la seguridad en particular también creemos que es importante digamos con los recursos que hay volver a algo que va a sonar muy básico pero volver al policía de barrio es decir a que vuelva a existir la identificación entre aquel agente que es responsable y los vecinos porque eso también me parece que vuelvo a lo mismo elevamos el nivel digamos de control que hay porque cuando vos sabés que acá en la esquina lo tenés al agente fulanito y él es el que tiene que cuidar esta cuadrícula el agente fulanito tiene una responsabilidad sobre todo el barrio que le exige que digamos hay cosas que no puedan pasar porque digamos muchas veces conocemos que también eso trae otra mirada muchas veces me parece que pasa eso también digamos hay una ola delictiva y siempre en algún punto está la sospecha sobre las policías sobre la acción entonces me parece que dentro de los recursos que contamos tenemos que volver a eso a tener referentes en todo lo que tiene que ver con la seguridad que me parece que elevamos bastante lo que tiene que ver con el control y digamos también un control para con la fuerza también de que uno que vive en tal lado sepa que está el comisario tanto después funciona fulano y mengano y de esa manera me parece que también elevamos el control bien esto obviamente que es una cuestión que no depende solamente del consejo tenemos un llamado si vos me aceptás que salga Miguel que es del MIG para para ser parte de si Miguel me estás escuchando si buen día que tal como estamos muy bien muy bien vos bien bien recién estaba escuchando al candidato concejal por vida ciudadana sobre el punto de referencia del MIG yo quisiera clarificarle bueno primeramente buen día San Paulini como andamos que tal buenos días como le va Miguel bien bien querido bien bien me alegra que estén en la lucha política los jóvenes tienen que estar luchando muchas gracias es importante el tema de clarificarte un punto que es fundamental para vos porque estás en principio de acuerdo con este desarrollo son inversiones de capitales nacionales el personal va a ser todo el personal de Necochea de Quequén ¿no? principalmente de Quequén que es una ciudad que realmente está muy postergada ¿no? y vamos a intentar hacer todo lo que es la producción regional ¿no? que esto es importante por eso también es importante que la participación de ustedes como concejales para ratificar el control el desarrollo todo ese tipo de cosas al contrario esto es de puertas abiertas por completo no estoy de acuerdo Miguel si vale aclarar el tema de los capitales nacionales que me parece que no es menor pero bueno yo lo que planteo es un poco de lo que ha ingresado en el consejo deliberante me parece que por ahí hay algunas cuestiones que aquellos que van a realizar la inversión la han explicado a la sociedad pero que quedaron unos vacíos legales dentro de lo que era el proyecto que ingresó a tratarse en el consejo y eso quedó ya prácticamente finiquitado porque bueno todas las exigencias han sido cumplimentadas por eso yo te fui franco también que si nos han abierto las puertas del consejo algunos concejales lo que se trató en la última sesión en relación al MIG nosotros no tenemos digamos la documentación no hemos tenido acceso por eso te decía que por ahí en lo finito esa parte no tenía conocimiento bueno no pero lo importante es clarificar que esto es trabajo el peronismo siempre dimos trabajo esto es lo fundamental bueno por eso sin ninguna duda lo primero que nos planteamos nosotros es que estamos de acuerdo es un trabajo esclavo es un trabajo de un desarrollo de la marca de una cochea estuvimos en N.F. Hernández van a venir gente que están con la crianza del porcino bueno es un tema muy interesante muy apasionante ya hay muchos puestos de trabajo y además abaratamiento de costos no hay duda Miguel que entendemos que es una digamos es una inversión fundamental para que queden y a su vez vuelvo a repetir esto en el momento que está viviendo de pronto la Argentina y que carecemos de este tipo de inversiones me parece que no nos podemos permitir perder en el distrito este tipo de inversiones eso de ninguna manera nos lo podemos permitir por eso hablo de que si hay alguna arista legal o algún vacío hay que tratar de corregirlo pero de alguna manera u otra este tipo de inversiones tienen que llegar al distrito porque son muy necesarias perfecto perfecto San Paulini igual a punter a disposición para cualquier información le puede pedir los teléfonos a Marcelo ante la disposición para clarificar todas las cuestiones además son hechos de campaña que la pueden utilizar todos porque este trabajo son 300 puntos de laburo vos imaginate que yo convoco a la gente para que venga a laburar y le digo señor acá están estos señores están de acuerdo con el trabajo dentro de todas las marcas legales laburo en blanco todos los chiches gracias Miguel no al contrario un abrazo gracias Marcelo por dejarme participar no está bien está bien hasta luego ahora si querías contar una parte mientras decía Miguel esto último no no esto último que si que fue lo primero que planteamos que nosotros dentro de las reuniones que por ahí tenemos semanales y tratamos de ir analizando un poco la realidad de Necochea más allá de lo que uno puede hacer si tenemos incidencia o podemos tenerla o no y bueno en este es un caso en el cual obviamente que hay muchas aristas porque por otro lado por ahí de pronto uno escucha determinados comerciantes que se oponen pero digamos claramente en el punto nuestro nos parece que sí que no nos podemos permitir estas instalaciones y que de pronto hay que ahondar los esfuerzos en ver cuáles son esas cuestiones a delimitar cuanto antes como para que digamos de una vez por todas se pueda instalar en el mercado te corté porque estábamos hablando del policía de la calle del policía de la esquina estábamos hablando de la seguridad de las cámaras y esto de que digamos haya un acercamiento entre la prevención que sería la policía y el vecino y el vecino alguna mirada más sobre esto no yo creo que en principio no la realidad es que uno desde el consejo no tenemos mucho más para hacer herramientas no contamos con grandes herramientas me parece que sería ya después entrar a profundizar en un debate en el cual no vamos a tener competencia por eso te doy mi mirada como ciudadano pero de pronto de lo que se puede hacer en el consejo no va por ahí más allá de eso por eso te digo de pronto si me preguntás a mí tenemos una mirada de impulsar o de abordar el problema de fondo desde otro lugar pero a corto plazo es lo que yo te digo a ver que más instalamos las cámaras se controla un poco más se dota de mayores móviles es como que con el tema de la seguridad siempre estamos dando vuelta con los mismos inconvenientes y la realidad es que no son soluciones que pueden llegar desde el consejo si me parece que podemos llevar adelante un control con esto que yo te digo de que el ciudadano pueda estar informado de quien está a cargo de cada cuadrícula quien está de turno porque esto es lo que muchas veces no pasa vos decís bueno robaron tres días seguido en tal lado bueno quien era el comisario quien era el oficial y que esa gente se haga responsable porque para eso ocupan un cargo entonces decir bueno esta cargo un cargo público exactamente y que todos los vecinos sepan quien es que por ahí esa es la información que a mi criterio falta y volver a darle esa responsabilidad a cada uno dentro de digamos como que haya un referente entre el barrio y digamos la policía a mi me parece que eso si puede contribuir a que haya un mayor control mutuo y por ahí de pronto lograr bajar un poco el delito las cuestiones de fondo obviamente se van a resolver a nivel provincial a nivel nacional y para eso creemos que van a estar digamos a quien nosotros estamos apoyando a nivel provincial y nacional Marcelo lo último en los últimos dos minutos después tendrás oportunidad de aquí al 13 tenemos tiempo un mensaje al ciudadano no pedirle que nos acompañe que digamos hemos realmente armado una lista en la cual le hemos dado una fuerte impronta distrital y que tenemos una lista que nos hemos preparado para lo que tiene que ver con el trabajo legislativo esto muchas veces no se remarca pero creemos que es importante hemos hecho hincapié en que más allá de que vuelvo a repetir creo que muchos de los problemas que estamos atravesando los habitantes del distrito tienen que ver con consecuencias por políticas llevadas a cabo a nivel nacional creemos que en esto siempre hay cosas por mejorar y que desde el consejo tenemos mucho para poder aportar a Necochea para estar cada día mejor nos hemos preparado para esto tenemos proyectos concretos que queremos que en diciembre se puedan estar tratando en el consejo del liberante y de cara a las PASO creo que tenemos una lista que hemos no somos el pasado creo que somos presentes y tenemos mucho futuro en este espacio y hemos interpretado una verdadera unidad ciudadana de pronto abriéndonos a la sociedad como me parece que correspondía y no por ahí quedándonos en todo lo que venía militando sin abrirte un poco más ¿no? ¿qué edad? 34 la nueva generación viste César ya no nos dejan ni hablar ¿no? gracias por la visita gracias a ustedes y realmente es un Pablo es un dirigente con mucho futuro y que va a ser muy valioso para Nicochea para Nicochea y en el consejo del liberante posiblemente también aporte lo suyo ¿no? ojalá así sea pero bueno daremos la pelea hasta el 13 de agosto y después lista 31 de unidad ciudadana se van a encontrar con una lista de boleta corta vamos a ver o sea que va a estar nuestra boleta sola no nos dejaron competir con la boleta entera no nos dejaron competir con la boleta entera la pelearon podemos participar que es lo importante te vuelvo a repetir para nosotros poder someternos acá en el distrito a una elección no deja de ser importante ese tipo de análisis lo haremos con posterioridad a las elecciones ahora hay que mirar para adelante pero bueno la gente sepa que la boleta cortita de la lista 31 ahí van a poder estar acompañándonos 5 grados 6 décimas la temperatura 4 grados 2 décimas la sensación térmica gracias muchas gracias marcilio muchas gracias a todas las razones siempre pausa